No sé si puedes, hoy ve lo que vas a escuchar Y hay un amor que te da vida nunca para Yo soy libre, yo soy libre, voy a apalar en su amor Yo soy libre, yo soy libre, voy a apalar en su amor ¿Quién lo diría que cruza a Jesús por mi envidio? Dando su vida en la cruz para mostrar su amor Yo soy libre, yo soy libre, voy a apalar en su amor Yo soy libre, yo soy libre, voy a apalar en su amor Su amor es eterno En ti está la verdad, no lo puedo negar Dios por siempre, yo voy a apalar, voy a apalar en la voz Ahora es el tiempo de tomar nuestra libertad Para tu gloria nuestras vidas vamos a entregar Yo soy libre, yo soy libre, voy a apalar en su amor Yo soy libre, yo soy libre, voy a apalar en su amor En su amor es eterno En ti está la verdad, no lo puedo negar Dios por siempre, yo voy a apalar, voy a apalar en la voz Yo permanezco en tu luz, vida eterna eres tú Y todo tiempo yo voy a apalar, voy a apalar en la voz Con todo mi ser, yo te seguiré, seguiré Seguiré tu voluntad, yo te seguiré, seguiré Pues tu palabra es verdad Amor me da libertad, voy a bailar Amor me da libertad, voy a apalar en ti, voy a apalar en su amor Yo soy libre, yo soy libre, voy a apalar en mi amor Yo soy libre, yo soy libre, voy a bailar en su amor, su amor es eterno En ti está la verdad, no lo puedo negar, Dios por siempre yo Voy a bailar, voy a bailar en la voz, permanezco en tu luz Y date na eres tú, todo tiempo yo, voy a bailar, voy a bailar en la voz